Hoy me acompaña Sergio Izquierdo y lo hemos invitado acá al estudio porque recientemente en una entrevista que le hicimos al ministro de Medio Ambiente Mario Rojas, el ministro nos facilitó un video donde el alcalde de Omoa pues afirma que las playas de Honduras están pues prácticamente limpias. Sergio, bienvenido acá a Conexión GT. Primero que felicitarte por esa labor que estás haciendo para hacer conciencia que es difícil como la gente, ¿verdad Sergio? Pero dime, luego de ver las declaraciones del señor alcalde de Omoa, ¿qué nos puedes decir? Mira, primero lamentable, lamentable porque lo que fuimos a documentar es cierto, ellos nos pasaron algunas tomas antiguas de ese lugar y ellos hacen limpieza de playas todos los días, pero como el mismo alcalde nos dijo en el video, es algo que se repite todos los inviernos. Y justamente nosotros fuimos y después el ministerio de ambiente saca un video donde fueron ellos también a buscar todo y que no encontraron ninguna basura plástica. Y justamente a las pocas semanas de la gente que entrevistamos aparte del alcalde de Omoa como personas del centro de estudios marinos, nos vuelven a mandar y nos continúan enviando que el problema volvió a llegar. Entonces no son tomas viejas, son tomas que se repiten cada año y justamente ahorita te acabo de compartir un video que me compartieron del centro de estudios marinos, exactamente del mismo lugar. Bueno, vamos a ir a ver este video reciente que refuta las declaraciones del alcalde de Omoa. Buenos días, izquierdo, soy Sandra de Omoa. Justamente así amanecieron las playas hoy en una comunidad garífuna que es masca. Está toda la zona cubierta de esterofón y lo que es plástico en toda la orilla. Realmente la situación pesquera es complicada porque colocan ellos sus redes y lo que sacan es plástico, microplástico y es lo que las personas están llevando prácticamente a su mesa. O sea, así amanece lo que son todas estas zonas de estas comunidades aledañas a la comunidad de masca en Omoa. Bueno, interesante video, Sergio. Las tomas nos provocan, además de indignación, mucha tristeza porque si bien es cierto, pues el alcalde de Omoa puede decir las playas están limpias, claro, porque las están limpiando constantemente, pero el problema continúa. Has demostrado que existe un residuo de microplásticos en el agua, que el problema no es nada más la botella de plástico que encuentra usted en la playa. Entonces yo te pregunto, ya demostramos que la contaminación continúa. Ahora la pregunta es, ¿cómo evitamos esto? Mira, justamente con el tema, antes de entrar con los detalles de microplástico, me encanta esa pregunta de cómo evitamos esto, es que me parece curioso que con el alcalde de Omoa, después de hablar con él, nos dijo ya estamos cansados, que nos sigan nadando con atol, con el dedo, los guatemaltecos y queremos buscar selecciones reales y este se ha repetido a lo largo de los años, pero como tiene que hacer todo político y viene aquí a Guatemala, pues tiene que dar otra respuesta, pero esa respuesta que nos daba él, nos la daban todas las personas que estaban ahí, tanto de gobierno como los pescadores y todo esto. El asunto es que estas campañas que hace el gobierno de Guatemala van muy amarrado a las campañas que hace la industria del plástico. Tu basura, tu responsabilidad, como pensando que si vos tiras la basura en tu lugar, no va a pasar nada. O te dice, haz tu parte, pon su basura en su lugar. Y ellos empiezan a decir que con las limpiezas de playas y con las bardas, biobardas que de bio no tienen nada, van a solucionar el problema. La barda te va a agarrar un poquito de lo que está en la superficie, pero cuando viene el invierno viene tan fuerte el agua que lo pasa de largo. Entonces jamás va a pasar eso y nos muestran cómo que va a funcionar. Incluso ahorita han traído otra que la van a promocionar, que la industria del plástico la promueve, de Ocean Cleanup, que es como mecánica, como todo un gran, y que con eso va a ser la solución porque la van a poner en el río de las vacas. Igual lo que puedan agarrar, igual lo tienen que tirar de regreso a otro basurero. Entonces no podemos esperar que hayamos que solucionar con las bardas. Es como que vos tengas un problema de área crónico y el médico te recete un corcho para solucionar. Luego el tema de que con el reciclaje, más del 90% del plástico no se ha reciclado. Más del 90% del plástico jamás ha sido reciclado. Y el plástico tiene un proceso de down cycle, no recycle, significa que cuando vos reciclas, reciclas a un plástico de menor calidad. Entonces una botella no puede generar otra botella a menos que esté impecable. Entonces tomando eso en cuenta, vos usas el 10% de material reciclado de una botella y el 90% de material virgen. Entonces todo el tiempo estás exigiendo material virgen. Si fuera tan bueno el reciclaje, tuviéramos un montón de empresas en las desembocadoras de los ríos y se hicieran millonarias. ¿Qué va a pasar ahora? En 30 años la industria del plástico dice que va a cuadruplicar su producción. Si vos ahorita no tenés la capacidad de manejo de residuos o manejo del plástico y tenés más del 90% de plástico que no se ha reciclado, ¿cómo lo vas a solucionar si vas a cuadruplicar esa producción? O sea, no tener la capacidad. Y todo eso va a ser, ¿por qué? Porque el precio del petróleo va a bajar, porque nos vamos a pasar a autos eléctricos y vamos a ir cambiando todo esto, pero al final todas esas industrias del plástico necesitan que el petróleo se siga consumiendo y el petróleo va a ser más barato y el plástico va a ser más barato. Entonces te va a ser más barato también plástico virgen que está recolectando, limpiando y reciclando. Bueno, entonces nos encontramos aquí que hay una responsabilidad directa de las empresas que utilizan el plástico como un elemento barato de empaque. Ahorita, próximamente se va a implementar de alguna manera posiblemente la ley del plástico de un solo uso. Incluso aquí tuvimos al alcalde de San Marcos de la Laguna donde él explicaba que el problema también es muy cultural en la gente porque el pan, un pan sándwich viene en plástico de un solo uso, una cantidad de cosas. ¿Cómo enfrentamos este tema que es cultural y técnico a la vez? Mira, realmente tiene que tener ataques por varios lugares. El problema de nuevo, hay que buscar problemas en la raíz. No hay que buscar soluciones alternativas. Estuvo como limpiar las playas, lo que voy a limpiar de playas es una nada de lo que llega al mar y vos las playas las puedes limpiar y a las dos semanas van a estar igual. Lo que está sucediendo en Omoa. Entonces hay que plantearse cosas de origen. Todo tiene que ser en el origen. Primero tenés que cambiar la educación porque vos vas a cualquier escuela y le preguntás maestra, ¿qué hacemos con el plástico? Reciclarlo. No, primero tenés que decirle a la gente rechazar, reducir, reusar y todo esto. Y por último, reciclar. Hay que, bueno, una cosa que no hemos hablado, que no sé si nos va a dar tiempo mucho de meternos, es que hay que cerrar el basurero de la zona 13. Yo tuve reunión con el presidente, dijo que él lo iba a quitar y que iba a manejar la ley de aguas. A la fecha no hay nada. Hay que hacer un buen manejo de lo que hay, obviamente, pero tenemos, no podemos manejar tanto volumen, tenemos que rechazarlo en todo lo que se pueda. En Gorotán, por ejemplo, ya se prohíbe las botellas plásticas. O sea, ya tienen todas las bolsas, el duroport, las pajillas, los tenedores y también las botellas. Entonces, tuvieron problemas con la Coca-Cola, con la Pepsi y al final lo implementaron. Entonces, las industrias no se van a mover porque quieran salvar al medio ambiente, se van a mover por plata, por cárcel, oferta y demanda. Entonces, mientras nosotros no vayamos cambiando la demanda, ellos no van a cambiar la oferta. Entonces, nosotros tenemos que empezar como personas a cambiar y a decir, voy a comprar un cartón de huevos de cartón y no de aeroporto plástico. Voy a comprarme la mayonesa en vidrio y no en plástico. Entonces, cambiar todo este concepto de consumo a la par de tener leyes. Pero, ¿qué problema tenemos? Que hay un gran lobbying por la industria del plástico. A nivel mundial, no estoy diciendo Guatemala, sino que a nivel mundial. ¿Para qué? Para que todas esas iniciativas, por ejemplo, el acuerdo gubernativo que prohibía el plástico, que todavía no ha sido derogado. No ha sido derogado. Pero, ¿qué va a pasar en el momento? Porque estamos a un par de semanas. Sí, es que debe implementarse, ¿verdad? Pero no va a pasar. Sergio, ¿cuál es tu opinión con respecto al desempeño del Ministerio de Ambiente actualmente? ¿Ha mejorado? ¿Está estancado? Tengo entendido que en alguna medida se te invitó a ser parte del Ministerio. ¿Qué pasó? Sí, mira, al inicio, pues había mucha... Cuando van a empezar los gobiernos, pues todo el mundo tiene las ganas de hacer las cosas bien hechas. Y me invitaron a tener una plaza de gobierno. Yo realmente no la quise tomar porque me gusta siempre, pues conservarla, no importa el gobierno que venga, mostrarla la realidad para hacer presión y se hagan las cosas. Como te había mencionado anteriormente, tenemos el problema de que a lo largo de la historia de Guatemala, el Ministerio de Ambiente ha sido un vehículo para las grandes empresas y no sirviendo al interés de las futuras generaciones, que es velar por la sostenibilidad del país. Sostenibilidad es cuando vos usas los recursos del presente sin poner en jaque los recursos del futuro. Y ahorita hay tantos proyectos en diferentes temas ambientales que no se abordan de la forma correcta y lo que estamos haciendo es no estamos gastando los recursos de las siguientes generaciones en lugar de ser sostenibles ahorita. Es importante. ¿Cuál es tu comentario con respecto a la industria extractiva de la minería y las hidroeléctricas? Mira, yo no puedo estar en contra del desarrollo porque dice la gente, la gente puede decir, no a la minería, pero le está mandando los mensajes desde un Twitter con un celular que tiene un montón de minería adentro. El problema es cuando usamos el tema de hacer estos proyectos mineros o hidroeléctricos perjudicando todo lo que hay, toda la naturaleza que nos corresponde a todos como guatemaltecos. Entonces, el uso de las hidroeléctricas, pues hay proyectos pequeños de hidroeléctricas que satisfacen a ciertas comunidades, que es un proyecto que va caminando, pero por ejemplo lo que tenemos en el río Cabón es una cosa que debería de parar ya o ya. Entonces, el Ministerio de Ambiente y el de Energía y Minas, al final, como lo dije cuando yo lancé este, correcto, Yamatey, funcionan como oficinas para firmar documentos, para firmar requerimientos para que las grandes empresas hagan sus desarrollos a costa de la sostenibilidad de nuestro país. Bueno Sergio, muchísimas gracias por tus declaraciones, esperamos tenerte acá para que ahondemos en estos dos temas específicos. Uno, las hidroeléctricas, me llama mucho la atención el tema de las pequeñas hidroeléctricas que han sido de gran utilidad en la China, en Nueva Zelanda, en otros lugares que satisfacen las necesidades de las pequeñas poblaciones y para que hablemos también de la situación de la minería en Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!